hubo una época anterior de cosas impecables de completa perfección como caen las cosas y lo que cae así permanece la guerra ha comenzado y ellos nos superan en armamento no sabemos de lo que son capaces ni de la fuerza que tienes te daremos habilidades con las que la mayoría sueña vienes buscando la revancha planea destruir esta mía empiece la fiesta ¿por qué haces esto? le hice una promesa ayudaría a los que nadie ayudaba buscaría justicia debe ser duro vivirás sin familia ni amigos no puedes salvar a los humanos de sí mismos hay personas que necesitan mandar un mensaje claro jalar un ratillo es fascista y no 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 no